Hee Seo es la escritora de canciones más popular de Corea. Un día ella se está besuqueando con otro hombre en el ascensor y al abrir las puertas ve a Seung-ho, un joven de 19 años que por obvias razones prefiere no subirse a ese elevador. Un día Hee Seo se va a tomar algo de alcohol ya que está un poco estresada porque parece que sus canciones serán cantadas por una chica que no canta nada. En el bar ella se encuentra con el mismo hombre con el que se estaba besuqueando antes y están a punto de comer en el carro de ella pero ya ella luego no se siente cómoda y prefiere irse. Hee Seo pasa por una tienda de conveniencias y se encuentra nuevamente con Seung-ho y a pesar de que llama su atención no se anima a hablarle. Un día Seung-ho está con un amigo y ven a Hee Seo pasar así que deciden seguirla a ver a dónde irá y ella entra a un evento donde dará una charla como profesora de piano. Seung-ho nota lo sexy que es Hee Seo y comienza a fantasear con ella y cuando vuelve a la realidad y ve que todo era un sueño decide salir rápidamente del lugar e irse al baño donde tiene otro delirio con Hee Seo que resulta también ser un sueño. El amigo de Seung-ho y Seung-ho se le acercan con la excusa de que quieren tomar clases de piano con ella, ella le da su número a ambos pero luego el amigo de Seung-ho intenta llamar al número que le dio Hee Seo y pues es un número falso pero ya luego en casa Seung-ho intenta llamar al número que le dio Hee Seo y si funciona o sea que ella le dio el número incorrecto al amigo de Seung-ho pero el propio Seung-ho pues sí le dio el número correcto ya que ella sí está interesada en él. Él va a visitarla a su aportamento y es obvio que ambos se interesan en el otro para algo más que una clase de piano. Como ella lo ve muy nervioso Hee Seo coloca las manos de Seung-ho en su pecho supuestamente para que se relaje pero dudo que eso funcione ya que obviamente se pone aún más nervioso. Seung-ho recibe un mensaje y dice que debe irse a casa ella le dice que está bien que vuelva pero que no le diga nada a su amigo. Al día siguiente Seung-ho espera a Hee Seo fuera de casa y ella lo deja pasar ambos comienzan a besarse pero luego ella le da un rodillazo en la entrepiernas para no continuar con lo que estaban haciendo y luego se vuelvan a besar y están a punto de comer otra vez. Al día siguiente Hee Seo va a buscar a Seung-ho y se van a una exhibición de arte y luego tiene un momento a solas donde hacen ciertas cosillas. Ellos pasan tiempo juntos donde la mayor parte del tiempo están comiendo. En el trabajo el chico con el que anteriormente salía Hee Seo le pregunta si es que ahora está saliendo con niños refiriéndose a Seung-ho pero ella le dice que no es su problema. Por su parte Seung-ho habla con una amiga y compañera universidad que está preocupada por Seung-ho ya que le ha faltado mucho la universidad por andar haciendo cochinadas con Hee Seo y pues la chica le dice lo preocupada que está de que lo expulsen y él también le dice la chica que no se meta en sus asuntos. Hee Seo llega a casa y afuera la espera su ex aunque ella le dice que se vaya él igual entra y acaban comiendo salvajemente y Seung-ho va a buscarla ya que tiene días que no habla con ella y para completarla Seung-ho sabe la clave del apartamento de Hee Seo y él entra y pues que les cuento que Seung-ho encuentra Hee Seo comiendo con su ex. Él no dice nada sino que simplemente sale corriendo del lugar hasta que llega a un río y comienza a gritar y a llorar. Al día siguiente Hee Seo está en el trabajo y no puede dejar de pensar en Seung-ho ya que ella alcanzó a verlo el día anterior mientras ella comía con el otro chico. Es decir que ella sabe que Seung-ho sabe y no parece querer hacer nada al respecto. Aunque al poco rato se arrepiente e intenta encontrárselo frecuentando los lugares donde se lo había encontrado antes pero no alcanzan a verse. Luego de haber tenido un día difícil en su trabajo Hee Seo está en casa y comienza a tocar el piano mientras recuerda momentos que pasó junto a Seung-ho y en ese momento entra alguien al apartamento y es Seung-ho y él comienza a besarla y ella se suelta de su agarre y le dice que él ya no le gusta y él le pregunta por qué ella no está interesada en él y ella le pide que no hablen de eso ahora y lo abraza y él la besa y comen otra vez y otra vez y otra vez. Sin embargo este sería el último encuentro de ellos ya que a los días Hee Seo deja de contestar los mensajes de Seung-ho y prefiere tomar un viaje para seguir componiendo canciones y a pesar de que Seung-ho le deja muchos mensajes Hee Seo no contesta. En su viaje ella escribe goodbye to my romance o adiós a mi romance y pues esa era su manera de cerrar el viaje que fue su corta relación con Seung-ho. Ya de vuelta a la ciudad ella va a buscarlo pero él sale de la universidad del brazo de otra chica y ella sigue con su vida disfrutando del éxito que es su nueva canción. Y así termina la peli donde cada uno simplemente fue una corta experiencia de vida para el otro. Esta peli es ideal si quieres ver mucho contenido de gente grande aunque la historia de amor puede resultar un poquito bonita siento que no la desarrollaron casi nada y siquiera llegas a tener ningún sentimiento por los personajes sinceramente no alcancé ni amarlos ni odiarlos simplemente era gente que comía mucho.